Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Uno, dos, tres, rego Colombia, me gusta Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Eso se fue el mundo No les bajamos, nunca paramos Un, dos, tres, rego Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Francia, Colombia, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, rego ¿Qué decir? No le bajamos, no nunca paramos, es otro palo y blanco. No le bajamos, no nunca paramos, es otro palo y blanco.